Shalom Oferahá Vamos a compartir con ustedes un estudio de la Gemara El DAF Yomi, estudio diario de una página de la Gemara Vamos a hacer el tratado que subo 110 a Por las velocidades de internet cuando salga este video Probablemente ya estemos en otro tratado Pero no obstante, para aquellas personas que preguntan Cómo es el estudio de la Gemara Aquí les comparto este estudio que yo hago diariamente sobre la Gemara Y dice así la Mishna Dice La sexta regla de Amon dice lo siguiente Si una persona establece una nota de débito hacia otra persona O sea, si una persona establece ante un tribunal De que otra persona le debe dinero Y la otra persona en ese momento le dice de que enseña Que él ha comprado a un campo de la persona en la cual él le debía dinero Entonces Amon dice La persona en ese momento en ese momento en ese momento acusando de que debe dinero Debe decir Si yo te debiera a ti dinero Tú deberías haber recobrado esa deuda cuando me vendiste el campo a mí Y es una de las cuestiones lógicas que va a aparecer aquí ¿Cómo tú me vas a vender un campo si yo te debo dinero a ti? Primero recaudo a la deuda Y después venderme el campo Pero a Jajamín honríen O sea, los sabios dicen Los sabios dicen Esta persona que le vendió el campo Que al mismo tiempo es el que tiene el acreedor El que tiene la cuestión de que le deben el dinero Ha hecho una cuestión muy inteligente en venderle el campo a esta persona que le debe dinero ¿Por qué? Porque sencillamente lo va a utilizar como medio de seguridad para recaudar la deuda O sea, la primera cuestión es Que yo te vendo el campo Y yo recupero el dinero de lo que vale el campo Es una cuestión Pero al mismo tiempo Al tú tener ese campo en tu propiedad Presento el documento de la deuda Y digo Ahora ese campo que yo te vendí También es mío Para pagar la deuda que tú tienes Por lo tanto La persona actúa inteligentemente Durante la transacción No habló de la deuda Sencillamente Con la venta del campo Aseguró de que la otra persona Pagara un dinero Por lo que valía el campo Lo obtuvo Y al mismo tiempo La persona tiene un bien En el cual ahora puede reclamar Precisamente para poder cobrar La deuda Que le pertenece Y entonces La Gemara Cuestiona con respecto a los sabios Y nos dicen Malta mea de Rabanán ¿Cuál es la razón De que los rabinos dicen esto? Y dice De que el que el que el que puede ser falso O de reclamo con respecto a la persona que vendió el campo Y la Gemara define entonces esta disputa Y si la venta ocurre en un local Donde En la práctica Primero se da el dinero Y después se da el documento O sea Si lo primero que se hace En un lugar En una determinada región Es primero dar el dinero Y después se realiza el documento Entonces Nos va a decir En ese momento Amón y los rabinos Van a estar de acuerdo Y van a decir De que le puedes decir El prestamista Deberías haber Recaudado la deuda En el momento Que vendiste el campo ¿Y cuál es el caso Entonces En el cual estamos tratando Nosotros Aquí en la Gemara El caso Es en cuando Localmente Lo que se acostumbra Es que primero Se escribe el documento Y se da la propiedad Y que después Se hace La paga De ese campo En dinero Cuando ocurre así Amón Entonces Le hará razón Al prestamista Que vendió el campo Como para obtenerlo Como un medio De seguridad Para recaudar Una deuda Que ya tenía La otra persona Con respecto a él Y entonces Aquí le establece Esto debe servir Como noticia Prometaria Para la persona Que vende En este intento Que debe Demostrar Todas estas cuestiones Pero los rabinos Dicen Que debería Mantener Y debería Haber Notificado A algunas Personas Que son Testigos Para que Conocieran Sobre esta Opción En general O sea Que la persona Antes de hacer Todas las transacciones Y antes de vender El famoso campo Y todo esto Debería haberle Dicho A un amigo Y a los testigos Y decirle Bueno mira Yo voy a hacer esto Porque él me debe dinero Y entonces Esta cuestión Y para que ustedes Firmen aquí Y estén aquí Y estén allá Y entonces Que es lo que dice La Gemara Con respecto A esto Porque un amigo Tiene otro amigo Y este a su vez Tiene otro amigo Y otro amigo Tiene otro amigo Y entonces Un testigo Puede Cometer Una indiscripción Va a hablar Con uno De sus amigos Se lo va a decir Al otro Y eventualmente Va a llegar Esta información Quizás Al oído Del comprador Y entonces Si esta información Llegar al oído Del comprador Porque este amigo Tiene otro amigo Y este otro amigo Habla Entonces El comprador Se refusaría Se hartaría En contra De comprar El campo Entonces Por lo tanto Esta opción De decirle A alguien Para que establecerlo Como testigo Y explicarle Cuál es la situación Según La Esta explicación No procede La Mishnah Trata La séptima Y última regla De Amon Que tiene que ver Con lo siguiente Si dos personas Producen Notas De Deudas Una En contra De la otra Y te ponen Un ejemplo Rubén Presenta Una nota En la cual Establece Que le debe Dinero A Simón Y en respuesta Simón Produce Una nota También De deuda Que entonces Rubén Los sabios Los sabios Dicen En el caso De que Rubén Colecte Se puede decir Este préstamo Esta cuestión En su nota De Deuda Y en el caso De que Simón También Colecte La nota Deuda En También De lo que Se debe Y la De Mará Discute Con respecto A dos personas Que se deben Dinero Entre sí Y está establecido Si dos personas Se presentan Notas De débito Uno en contra De la otra O sea Raph Nachman Dice Esta persona Que colecta Un pago De una persona Y que colecta Un pago Y la otra Persona Y entonces En este momento Raph Dice ¿Por qué Tienen Que Hacer Un cambio Idéntico De La misma Bolsa O El mismo Saco En otras Palabras Si una persona Te debe De 20 pesos Y la otra Persona También debe 20 pesos ¿Por qué Entonces Uno tiene Que darle 20 pesos Al otro Y el otro Recibir Los mismos 20 pesos Del lado Acá Sencillamente Que no se pague Ninguno De los dos Porque si los dos Tienen la misma Deuda Y al final Los dos Deben lo mismo No tiene sentido De que yo te dé 20 pesos Para que el otro Reciba los 20 pesos Y hacer el acto De entregar La misma cantidad De dinero Las deuda Se anulan Entre sí Y esto Es una De las Explicaciones Lógicas Que dice Raf Shazer ¿Qué sentido Tendría De que el mismo Pavo Vaya De un lugar Hacia el otro Y regrese También Y ese Uno Que retiene La propiedad Y otro Que retiene Su propiedad Y entonces Es cuando La Gemara Entonces Califica Esta disputa Y dice De Luey Almay Y Rave Y Rí En la opinión De todos Ravis Narman Y Ravis Shail Y si una parte Tiene un campo Superior Y otro Tiene un campo Inferior Pero si Las dos partes Tienen El mismo Tipo De campo Que es De De Tierra Superior No hay problema Es lo mismo Si ambas partes Tienen un campo Que es De buen Averaje O sea Un campo De Mediana Y Esto Para entenderlo Es que Los campos En la Gemara Se clasifican En campos Superiores O sea Campos que tienen Muy buena Productividad Que tienen Un valor Porque la Tierra Hace Producir Muy bien Hay Campos Que son De Mediana Productividad Porque la Tierra Es más o menos Y hay Campos Que son De Productividad Muy baja Y entonces No es lo mismo Los diferentes Tipos de campos Que existen Ahora estamos Hablando De dos personas Que tienen El mismo Campo Superior Un campo Muy productivo O sea Que tienen El mismo Valor En tierra Y la Misma Cuestión Entonces No hay problema Dos personas Que tienen Un campo De Se puede decir De que tienen Una mediana Productividad O dos personas Que tienen Un campo De baja Productividad O sea Que ambos Tienen lo mismo Y ciertamente En este caso Sería como Cambiar Sacos Que tengan Lo mismo Y que en Que caso Ellos están En desacuerdo Cuando alguien Tiene Una tierra Que es Superior Y otro Tiene Una tierra Que es Inferior Rabin Rabin Damban Mantiene En este Caso Si alguien Tiene La La posibilidad De Cobrar Esta Deuda Entonces Él Debe Cobrarla En una Relación Con respecto A su Propia Propiedad Si Si tiene Una Propiedad Que es Inferior A la Tierra Que le Debe Debe Colectarla O sea Debe Recogerla Con respecto A una Tierra Desde una Productividad Media Y Todas Estas Cuestiones Rabin Shea Opina Sobre Esta Explicación Que no Se debe Cambiar Campos Que son Idénticos O sea Que es Como si Fuera La Misma Cuestión De Las Bolsas El Cambio De Bolsa Pero Si Establece Que La Calidad De Campo Tiene Que Ver Con La Relación Con La Propiedad Con Respecto Todo El Mundo También El Resultado Final Que Es El Segundo Depende De Cómo Se Se Colecte La Deuda La Gemara Establece Una Opinión Con Respecto A Rabin Lassmann Sobre Las Diferentes Aristas Que Tiene Este Problema ¿Por Que Vamos A Porque La Persona Que Tiene Un Campo Inferior Viene A Colectar Su Deuda Y El Otro Que Tiene Un Campo Que Está Más O Menos Viene Con Primero A Colectar La Deuda Del Inferior Solo Con Respecto Al Otro Y Entregársela A Él La Gemara Dice Rabin Damba La Regla No Es Una Garantía Exceptuando Cuando El Dueño Del Campo Inferior Ha Primeramente El Reclama O sea El Primero Que Reclama Es El Primero Que Establece El Derecho Con Respecto A Esto Pero En El Final Cuando Ellos Deciden Establecer Quien Es El Momento Para Cobrar Sus Dedulas Ellos Vienen Juntos Esto Es La Otra Cuestión Que Vienen Al Mismo Tiempo No Es Que Uno Viene Antes Y Otro Viene Después Sino Que Los Dos Aparecen En El Mismo Momento Y En Luz A La Dificultad Que Presenta La Gemara Con Respecto A Esta Explicación Y La Disputa Entre Rabin Nazma Y Rabin Sheish Entonces Se Establece Que La Garantía Únicamente Es Que Ambos Tienen Superior Y Tierra También De Mediana Productividad Y El Otro Tiene Solamente Tierra La Cual Es Inferior Entonces De Nuevo Rabin Nazma Establece De La Cualidad Del Campo De La Persona Está En Relación Con Su Propiedad Y Por El Otro Lado El Rabino Sheish Establece De Que Tiene Que Ver Con La Relación De La Propiedad De Todo El Mundo Y Esto Es Una De Las Cuestiones Interesantes Que Entra La Mara En Discusión El Valor Relativo De Las Cosas Las Cosas Valen De Acuerdo De Una Opinión A Lo Que El Dueño Cree Que Vale Con Respecto a Su Como Están Los Precios Porque Las Personas Pueden Valorar Una Propiedad De Acuerdo A Su Criterio O Lo Pueden Valorar De Acuerdo Al Mercado En El Cual Se Vendan Las Cosas Y Entonces La Mara Establece Una Sesión Sobre La Opinión De La Mishnah Y Aprendemos De La Mishnah De Que Una Persona Realiza El Proceso De Obtener Una De Y Es Obtenida La De Y Que Estas De Contradicen A La Opinión De Ravid Seche De No Obtener Las Ravid Nachman Interpreta De La Mishnah De Acuerdo A Opinión De Ravid Seche Que Se Refiere A La Situación Cuando Fue Hecho Este Préstamo En Un Término De Diez Años Y El Otro Fue Hecho En El Término De Porque Hay Una Diferencia De Tiempo Entonces Reclamo No Puede Haber Sido Al Mismo Tiempo Y Cuáles Eran Las Circunstancias Exactas Si Uno Es El Primero Que Entonces Fue El Que Hizo La Primera Deuda De Shimon Que Lo Hizo Por Diez Años Y El Segundo Era Rubén Que Estableció La Deuda Por Cinco Años ¿Cuáles Son Las Aristas Que Va Tener Esto En El Caso De Amons Dice Que Shimon Puede Argumentar ¿Cómo Es Que Yo Te Debo A Ti Si Yo En Todo Caso Yo Tú Has Pedido Prestado De Mí Pero Rubén Puede Entonces Decirle Que Cuando Pidió Prestado De Shimon Que Él No Había Todavía Obtenido El Valor De Su Édua Porque No Era En Ese Momento Su Obligación Por La Por La Diferencia De Años En Las Cuales Debía Pagar Entonces En Este Caso El Primero Que Establece La Deuda Shimon Debe Entonces Ver Que Fue Que Estableció La Deuda De Cinco Años Y El Segundo Que Fue En Este Caso Rubén Que Estableció La Deuda Por Diez Años ¿Qué Es Lo Que Establece Estas Son Las Circunstancias Exaltas En El Caso Del Primero De Rubén Que Tomó En Este Caso El Segundo Préstamo Y ¿Cuál Es La Razón Que Dan Los Rabinos Be Ibelon Matase Minim Es El Préstamo En El Cual No Se Ha Llegado A Su Tiempo Todavía Rubén No Puede Demandar El Pago Porque No Es Todavía El Momento De Pagar Porque Tiene Un Termino De Diez Años Y Esta Es La Razón En La Cual Da Admon La Hemará Dice La Disputa Está En La Garantía Que Solamente Tenga Rubén De Que Entonces Pague La Edwa De Shimon En El Día Después Completo De Que Se Terminó El Término De Los Cinco Años Y Nuestros Rabinos Dicen Que Manteniendo Que Una Persona Hace Un Préstamo Por Solamente Un Día La Persona Necesita Que El Dinero Sea Prestado En El Día Y La Otra Espera Recibir El Dinero En El Día De Mañana Y Los Otros Y El Otro Rabino Amón Mantiene Que Nunca Va A Pedir Dinero Por Solamente Un Día Un Plazo Muy Corto Va A Pedirlo Por Más Tiempo Es Muy Difícil Que Una Persona Pida El Dinero Y Le Haga Un Préstamo Con Solo Un Día Para Pagar Una Determinada Cuestión La Gemara Presenta Otra De Las Vías Para Reconciliarse Entre Los Jajamín En La Mishnah Con Respecto A Opinión De Rache Y Ramíbal Shammat Zey O sea El Rabino Shammat Dice Ramíbal Shammat Dice Aquí En La Mishnah Estamos Tratando Con Huérfanos Si Uno De Los Que Clama O Que De Las Personas Que Que Desea Obtener El Dinero De Esa De Y Las Leyes Establecen De Que Los Huérfanos Pueden Recoger Las De 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 Que Al Mismo Tiempo No Pueden Los Prestamistas Recoger Las De 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 Tenía Con Respecto Al Padre Y Que Dejó A Los Huérfanos Y Estos De Los Elementos Interesantes De Esto Que Estamos Estableciendo Aquí Un Caso En La En El Cuar Los Huérfanos Pueden Reclamar La El Dinero El Dinero Que Prestó El Padre Lo Que Le Deben Al Padre Y Obtener Ese Dinero Pero Al Mismo Tiempo Las Personas Que Le Prestaron Dinero Al Padre No Pueden Reclamar A Estos Huérfanos El Dinero Que Debía El Padre Esto Lo 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 Estamos Viendo Aquí Y Es El Caso Que Trae La La Demara Que Un Caso Si Puede Pedir Dinero Y El Otro Caso No Puede Pedirlo Entonces La Demara Trae El Comentario De Rabí Valshama Y Le Da Una Solución Y La Misna Establece El Uno Que Que Obtiene Es El Es El Primero Que Obtiene Y Entonces La Misna Establece Quien Es Ese Primero Los Huérfanos Los Que Actualmente Están Recaudando O Eso Es Dedicado No Solamente Al Largo De Toda La Propiedad Rabí Valshama Es Rechazado Con Respecto A Eso Y Rabá Se O Se Rabá Dice Existen Dos Problemas Con Esta Materia En Explicaciones De Lo Jajamín Establecido En Esta Vía Primero La Misna Establece Que De Que Uno El Primero Que Recauda Es El Que Recauda Como Tal Pero De Todas Formas Y En Todos Los Casos En La Tierra En La Cual Se Le Establece Los Huérfanos Como Tal Y Que Los Huérfanos No Tienen Para Dar Nada O Sea Los Huérfanos No Tienen Ninguna Propiedad O Sea La Primera Persona Va A Reclamarle A Los Huérfanos Los Huérfanos No Tienen Nada Que Darle No Tienen Propiedad Como Tal Y Entonces En No No Tienen No Pero Podrían Darle Si Tuvieran Algo Es Una De Las Cuestiones Que Va Traer Aquí De Rabindan Ma Lo Dice En Nombre De Rabindan Barj muy difícil, porque la de Mará defiende también la refuesta de Rabí Bar-Shamma, pero también establece la misna en referencia a que los huésfanos van a tener una tierra inferior y que el otro tiene una tierra superior y una tierra también intermedia. En el caso que vienen los huésfanos y entonces establecen de cobrar la deuda con respecto a ello, en este caso la relación de las propiedades de todos y con respecto a los jugadores depende del pago de la tierra en cuestiones intermedias, que es lo mejor, pero en el caso de los huésfanos solamente los huésfanos pagarían si tuvieran tierras que fueran inferiores, porque está prohibido de que un huésfano, como son huésfanos, den tierras de intermedio. Generalmente la de Mará establece que lo que se da como pago son tierras en intermedio, pero lo que estamos viendo aquí es que en el caso de un huésfano que si tienen tierras para dar, las que van a dar como pago son tierras inferiores por su condición de huésfano y esa consideración que tienen por haber perdido a su padre. Y esas palabras, la solución que nosotros obtenemos solamente la tierra inferior de los huésfanos, se aplican a la persona de crédito que no tiene precisamente la cuestión de la tierra intermedia. Pero vamos a ver de que la persona de la tierra intermedia y que tiene la tierra también, que es muy productiva, ya él viró y que no, sencillamente no va a retornar a esto. Ahora, la Mishnah viene a discutir otro tema completamente distinto, dice. La Mishnah dice de que existen tres provincias en Eres de Israel con respecto al matrimonio. Está la provincia de Judea, la Transjordania y la Galilea. Primero, nosotros no requerimos que una esposa se mueva entre una ciudad a otra provincia y de otra ciudad a otra provincia, ni una ciudad de una provincia a otra ciudad de otra provincia. O sea, en el caso de esto, se establecen como pequeños, o sea, de un pueblo pequeño a otro pueblo pequeño entre provincias o de una gran ciudad a otra gran ciudad entre provincias. ¿Qué es lo que está estableciendo aquí la Gemara? Que en la región donde se encuentre, el esposo presiona a la esposa para moverse dentro de Eres de Israel y le dice, no, mira, vamos a movernos de Judea a Transjordania, aunque sea de una pequeña ciudad a otra pequeña ciudad o de una gran ciudad a otra gran ciudad, eso no procede. O sea, no es obligación de que la esposa acepte esta cuestión. Sin embargo, cuando es de la misma provincia, sí la esposa debe aceptar este movimiento de una ciudad a otra ciudad o de un pequeño pueblo a otro pueblo. Por ejemplo, si es dentro del mismo Yehudá, si es dentro de la misma Transjordania o si es dentro de la misma Galilea. Y eso es lo que va a establecer la Gemara en este caso. Pero no de una, de un pequeño pueblo a una ciudad o de una ciudad a un pequeño pueblo. Evidentemente es un cambio grande entre una metrópoli y acostumbrado a vivir en una metrópoli a llegar a una ciudad, a un pueblecito pequeño campo. O el que vive en un pequeño pueblo de campo y llegar a una metrópoli. Entonces establece eso. Y si uno requiere de que la persona, o sea, de que la esposa vaya desde un lugar que no es bueno hacia un lugar que resulta bueno. No se requiere que ella se mueva inclusive de un lugar malo a un lugar bueno porque el lugar bueno también, o sea, es un reto para la constitución o para la vida de la persona. Inclusive dice eso. Y la Gemara pregunta, ¿es entendible que una esposa no quiera moverse de una ciudad a un pequeño pueblo? Porque una ciudad tiene de todas las cosas que uno quiera encontrar. Pero un pequeño pueblo a veces no tiene todas las cosas que uno necesita. Pero ¿por qué ella no se mueve de un pequeño pueblo a una gran ciudad? Entonces la Gemara, en este caso, responde. O sea, en todas las enseñanzas que nosotros hemos visto de Rabi Yoseh Bar Haninah nos establece que de amar Rabi Yoseh Bar Haninah, pues Rabi Yoseh Bar Haninah dice De donde nosotros vivimos a una ciudad, a una metrópoli, es muy difícil. Porque está dicho, las personas bendecidas son aquellas que de manera voluntaria se asientan en Jerusalén. Entonces, Rabi Yoseh Bar Haninah dice De acuerdo a lo que dice Rabi Yoseh Bar Haninah, un marido no puede requerirle a la esposa de que se mueva hacia un lugar que no esté bueno, para uno que esté bueno, porque una persona puede tener problemas con eso en su propia constitución, en su propia forma de ser. Y la Gemara explica ¿por qué Rabi Shimon Ben-Galiel dice que esto va a tener problemas en su propia constitución, en su forma de ser? ¿qué peligro, qué dolor puede tener en que una persona se mueva de un lugar malo a un lugar bueno? Esto se puede entender en acordancia con las enseñanzas de Shmuel que Shmuel dice Un cambio de rutina es el comienzo de problemas estomacales y esto lo establece en el libro de Buk Ben-Shirah Todos los días el pobre son malos Después de que nosotros vemos este comentario de Shirah en la Gemara que nos enseña y nos corrobora con respecto a las enseñanzas de Shmuel las cuales establece Pero los Shabbat y los días de fiesta O sea, el pobre no puede decirte que todos los días son malos Hay Shabbat y hay Yom Tov y hay días de fiesta Y ese día es ayudado por los demás para que pueda tener una comida para que coma bien para que tenga determinadas cosas en esos días Y entonces la Gemara explica ¿Pero qué es lo que sucede? Que en esos días de fiesta el estómago se asusta porque si vive sin comer prácticamente los otros días al comer en ese día va a tener problemas en el estómago Y entonces por eso establece que tanto los días de los pobres van a ser siempre mal y entonces establece que un cambio de rutina es el comienzo de problemas estomacales La Gemara resume en el libro de Ben-Shirá sobre este verso No solamente los días de los pobres son malos también las noches son malas Sobre la base de que el techo de su techo Porque ellos viven en las cimas de las montañas en donde están sus viñedos y la lluvia corre hacia ahí y toda esa lluvia cae sobre el techo de su casa y los afecta Y entonces toda la lluvia que cae sobre esa montaña sobre sus terrenos esta lluvia llega y se asienta abajo o sea el agua se emposa en los terrenos bajos pero no en los terrenos donde él como tal tiene sus tierras por lo tanto sus tierras no están bien no tienen buen drenaje o sea no tienen en este caso el agua necesaria sin embargo los terrenos bajos sí pero como es pobre no puede tener tierras en partes bajas tiene tierras en partes altas y entonces además de eso le cae toda la lluvia en el techo lo cual le afecta también el techo de la casa la mirna discute con el respecto a una persona que quiere colocarse para vivir en un punto de Erez Israel una persona puede forzar a los miembros de su familia para que vayan a Erez Israel a vivir allí pero no puede forzar a ningún miembro de la familia a que se vaya a Erez Israel la mirna inclusive discute lo mismo con respecto a Jerusalén una persona puede forzar a todos los miembros de la familia a que vayan a Jerusalén pero no puede forzar a ninguno para que deje Jerusalén lo mismo es consecuente para los dos para el hombre y la mujer y entonces la mirna establece en consecuencia con respecto a un matrimonio que empieza en Erez Israel y termina en otro lugar si una mujer se casa en Erez Israel le da las monedas de Erez Israel en pago por la que tú vas si una mujer se casa como tal en Erez Israel y se divorcia en capagosia entonces no tenla mi mamón en Erez Israel le da a ella monedas de Erez Israel si una mujer se casa en capagosia también le da las monedas de Erez Israel y entonces la última regla entra en disputa Rabi Shimon Ben Galiet dice bueno no tenla mi mamón de que o sea debe darle las monedas de capagosia y la mirna continúa dice si uno se casó o una mujer en capagosia y fue divorciada en capagosia entonces le da las monedas de capagosia la de Mara el Samira la primera regla de la Mishnah y entonces la Mishnah establece que una persona que entonces fue forzada por un miembro de la familia para ir a Erez Israel cuál es la palabra que dice para incluir significa que sea sirvientes hebreos inclusive un sirviente hebreo que fue llevado a Erez Israel con el resto de la casa la llamará entonces pregunta y entonces acuerda que enseña con respecto a lo que está establecido en la Mishnah es que todo está incluido está incluido también las personas que se movieron a Erez Israel desde la diáspora para un lugar que no es tan bueno en Erez Israel pero de todas formas se movieron para Erez Israel pero no se esforza a nadie para ir y el término de nadie que lo que incluye incluye a inclusive al esclavo cananista el esclavo cananista que viaja en este caso y que se establece fuera de Israel y que entonces va hacia Erez Israel este esclavo no puede ser forzado a irse de Erez Israel la persona que contrató a este esclavo o sea que es dueño de este esclavo debe venderlo en Erez Israel y debe buscar otro esclavo en la diáspora pero él debe permanecer como esclavo en Erez Israel este esclavo cananista en el orden en que está establecido como tal en el asentamiento en Erez Israel una persona que fue forzada por los miembros de la casa para vivir en Jerusalén a quien en este caso incluye incluye a todo aquel que se quiso mover de un buen lugar de Erez Israel para un lugar que no es tan bueno en Jerusalén inclusive si esa persona fue questionada por la familia en Jerusalén la Gemara examina el siguiente estatuto de la Mishnah pero ¿qué pasó cuando hicieron fuerza para irse de Jerusalén? ¿cuál es el término de que no está incluido aquí? teóricamente está incluido a todas las personas que se movieron de un lugar que no era bueno en Jerusalén para un lugar que es bueno en el resto de Erez Israel inclusive una persona que no fue forzada a irse de Jerusalén sin embargo de manera innecesaria por la Mishnah nos enseña nos enseña con respecto a que un lugar inferior en Jerusalén no es un motivo para revertir este movimiento y la explicación verdadera de la Mishnah está con respecto al autor de la Mishnah en el comienzo no se puede forzar a ninguno a irse de Erez Israel y en paralelo también al final está bien y no se puede forzar tampoco a nadie a irse de Jerusalén y en el caso de la palabra ninguno nos enseña que no hay nada nuevo aquí una baraita establece las reglas que se aplican a un esposo y a una esposa que están en desacuerdo con respecto a moverse a Erez Israel o a Jerusalén los rabinos hablan de esta baraita y nos establecen que si él quiere el esposo quiere irse hacia Erez Israel y ir hacia Jerusalén y ella no quiere ir hacia hacia allá está puede ser que el esposo en este caso establezca el divorcio y entonces con o sea cuando se establece el divorcio porque ella no quiere ir hacia allá entonces se establece sin recibir el pago de la que tú vas y si ella quiere ir hacia allá y él no quiere ir hacia allá entonces él se obtiene el divorcio y ella obtiene el pago de eso que tú vas porque en este caso no es ella la del problema es el del problema entonces se establece y si ella quiere irse a él no quiere irse se trata de que de que ella vaya pero si ella no quiere permanecer en Israel o en Jerusalén a pesar de todos los esfuerzos ella se debe dejar aceptarle el divorcio con siempre civil la que tú va y si él se quiere ir pero ella no se quiere ir y él se quiere ir y la fuerza irse y va y él no se va a quedar en Jerusalén ni en Israel entonces él debe divorciarse y darle a ella todo el pago de la que tú va y entonces la mina establece que este puede ser inclusive hasta contradictorio en su primera enseñanza cuando una persona se casó con una mujer casada en Eres Israel y se divorció en capa ocia ¿y qué le va a dar a ella por las monedas de Eres Israel en pago de la que tú vas? Evidentemente con el lugar donde es la obligación donde inicialmente incurrió en el proceso de matrimonio pero considerando la última parte de la Mishnah Nazay y aquella persona que se casó en una mujer en capa ocia y se divorció en Eres Israel entonces evidentemente nosotros vamos a ir a recaudar en este caso la deuda y que no sea el que no aparezca el lugar donde fue la obligación del casamiento Rabatzei Rabatomer esto tiene que ver con que las reglas de la de la que tú va sea desde el punto de vista de origen rabínico pero Rabatzei Mongen Galdiel establece y entonces dice que si una mujer se casó en capa ocia y fue divorciada en Eres Israel entonces si ella debe recibir las monedas de capa ocia y Rabatzei Mongen Galdiel mantiene que la que la que es de origen de la toraz o sea la cuestión viene a establecerse así si la que tú va de acuerdo al primer planteamiento que establece Rabatzei es de origen rabínico entonces es leculada o sea es más leve la cosa las monedas de Israel tienen menos valor y entonces se le paga en la moneda de Israel ahora si la que tú va como establece Rabatzei Mongen Galdiel es desde el punto de vista de origen oraita o sea de la toraz entonces se establece de que el pago tiene que ser la moneda de mayor valor y la moneda de mayor valor que estamos viendo aquí es la moneda de capa ocia por lo tanto debe ser pagada la que tú va en las monedas de capa ocia y por eso es que se mantiene esta la barata nos enseña de la aplicación del contenido de la deuda regular los rabinos establecen una barata una persona que produce una nota de deuda contra su compañero si la locación fue establecida en Babilonia por aquella persona que tenía la deuda le paga con las monedas de Babilonia pero si la locación fue en Israel le paga con las monedas de Israel caturbo caturbo sin la referencia de una locación específica el tipo de pago es determinado por lo siguiente si la persona que presta produjo la nota en Babilonia entonces la persona que paga tiene que hacerlo con monedas de Babilonia si fue producida en Eres Israel el que paga paga con monedas de Eres Israel y la banalita continúa con respecto a la ley si se establecieron de que fuera plata y que fue escrita en la nota que en una especificación determinada de moneda se establece en este caso que le tienen que pagar con la denominación de moneda de plata que él desea si no está establecido en la que tú vas la Gemara explica con respecto a esta cláusula a qué ley se está refiriendo a Mal Rabi Meshashiyah Rai Meshashiyah 6 o sea dice en referencia a la primera parte de la Baraita o sea si se establece en el preludio de la vista de Rabi Shimon Ben Gandiel que estableció de la Ketuvah es por un tratado bíblico o sea una cuestión oraita la Gemara establece en este caso un estado de la Baraita en orden de la cuestión si la palabra plata está escrita en la nota sin una referencia específica de la denominación monetaria el el deudor o sea la persona que paga puede decir que se establezca en la moneda de plata que quiere pero se dice que sea en barras de plata entonces el problema está resuelto Rabi Eliazad dice en esta barata en la nota está escrito la moneda y cuando se habla y se refiere a la peruta también está resuelto porque Bar Papa dice la gente no hace perutas de plata que pasa la moneda de la peruta es la moneda más barata que existe aquí en terminología de la Gemara y siempre son hechas de cobre que jamás son hechas de plata por lo tanto si se establece plata y aunque no se especifique qué tipo de moneda se sabe que no es peruta porque precisamente la peruta jamás fue hecha de plata y entonces lo que está estableciendo aquí la Gemara establece las discusiones de los grandes de Eres Israel y continúa en la terminología del tratado los rabinos tratan en la Baraita una persona que tiene un buen lugar en Eres Israel y sin embargo no tiene en un lugar es que en un lugar donde la mayoría son idólatras la persona debe irse fuera de Eres Israel o la persona debe irse a otro lugar donde la mayoría sean judíos pero sin embargo todos en Eres Israel estamos considerando que debe estar en Eres Israel o debe irse fuera de Israel está considerado como las personas en este caso de la tierra de Canaán de la justa posición que existe entre las cláusulas depende de la tierra de Canaán y Eres Israel la Gemara pregunta con respecto a esto ¿qué parece con una persona que está en Eres Israel y sin embargo está en un lugar donde no hay personas que sean practicantes del judaísmo o sea había una ciudad que no son practicantes como tal pero dice pero el o sea a cada oso lo va a bendecir lo va a establecer porque Hashem es el dios de todo el mundo después la baraita establece las siguientes reglas para entender esto el verso establece y nos dice con respecto a cualquiera que vive en Eres Israel o que vive fuera de Eres Israel y trabaja en cuestiones de hacer ídolos la baraita continúa en una cuestión similar estableciendo las escrituras de David que dicen porque ellos me han conducido a mí afuera de este día y me han me han juntado a mí en el en en los caminos de de Hashem y también está dicho en el trabajo de otros dioses y qué cosa es lo que quiere decir David con esto con el trabajo de otros dioses y qué es lo que nos quiere contar este verso acerca de esto de que las personas que afuera de Eres Israel y trabaja en una fábrica donde se realizan ídolos la Gemara empieza a discutir con respecto si es permisible emigrar desde Babilonia hasta Eres Israel Rav Seirá establece con respecto a Rai Yehudá del deseo de ascender de Babilonia hacia Eres Israel y Rai Yehudá protesta con respecto a esto Rai Yehudá dice en este caso que anticipar el movimiento a Eres Israel está prohibido pero Rai Yehudá dice quien cualquiera que ascienda de Babilonia hacia Eres Israel transgede un mandamiento positivo y está dicho y así en esta parte que todavía está inconclusa y pasa al 111 a pero bueno ya estamos en el 110 B termina el Daf Yomi de este día ustedes ven esto es bastante complejo tiene muchísimas explicaciones no hemos entrado en todos los comentaristas hemos tratado de ir a la Mishnah con algunos puntos específicos de algunos comentarios no todas las cosas son entendibles en un primer momento sino que requiere estudiar y repasar y volver a estudiar y volver a repasar son 7 años de estudio cada ciclo de la MRA pero así es como se hace este tipo de estudio con otro compañero y que entonces empiezan a discutir con respecto a todos estos puntos de vista y a todas estas aristas bueno muchísimas gracias barucho y barucho shen amén y Amén.